Patrick, vamos directamente a la acción. Todo el mundo preparado, nos ponemos a nuestros puestos. Que te vayan encendiendo el fuego. Y vamos a por ello. Mucha suerte. Patrick, Polco, en directo de esta noche. Son las 10 y 47 minutos. Polco, un nuevo... El fuego va a salir de toda esta tubería que hay alrededor. Toda esta tubería es el fogón. Ahí lo tenemos. Y Foucault ha comenzado. ¿Y estas ideas a quién se le ocurren? Esto pues es que no estamos bien, pero ya te comentaré a ver a qué médico vamos. Bueno, esto es dificilísimo, ¿eh? Lo mal que la verdad es que todos confiamos en Foucault, que es un intrépido. Si hay un problema salimos corriendo para atrás. Hacia atrás. Especialista y anotipito. ¡Vale, preparado! ¡Cuando quiera, Foucault! Ahí va. Usando la rampita esa para levantarse, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo controló. Parece que esta vez sí. Le acaba de echar el huevo. Le ha echado el huevo. Le está echando el huevo. ¡Qué barbaridad! Increíble. Ahí lo tienes. Te va sacando el fuego encima del fuego. No es. Es que si Vuelca ahora mismo caería encima del fuego y del gas. Lo queremos con puntillita, Foucault, con puntillita. Estoy intentando. Dale, dale. Foucault, estás para mojar pan. Este abecito a poco mantiene el coche. Todavía le da tiempo a Foucault a contestar, no sé, mientras hace el huevo a dos ruedas. Parece que Foucault tiene la sartén por el mango. Foucault tiene la sartén por el fuego. Allá va, lo tiene. ¡Wow, wow, 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 wow! Increíble. Dale, Foucault, dale, Foucault. Eh, un momentito. No es simple. Ah, perdona que Foucault considera que tiene que hacerlo un poquito más. ¡Vámosle! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Vámosle, vámosle, vámosle, vámosle! Ahí está, Foucault. ¡Ahí está! ¡Bien, señor! ¡Bravo! ¡Ponte, ponte, italiano! ¿Has logrado freír el huevo? ¡Increíble! ¡Al punto, mi chico! ¡Al punto! ¡Oye, oye! Pero no es por tocar nada, pero... Huevo frito, huevo frito tampoco lo vamos a poner. Está entre huevo y tortilla. Por favor, un poquito de sal, folco. ¡Zubi, zubi, 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 zubi! ¡Ay, qué rico! ¡También te va a dar algo tan mismo. ¡También te va a dar algo tan mismo. ¡También te va a dar algo tan mismo. ¡También te va a dar algo tan mismo! ¡Cuidado! Hombre, lo que no te has comido del coco... ¡Zubi, zubi, zubi, zubi! Vamos a ver la puntuación del señor Motos. ¡No, perfecto! ¡Esquichito! ¡Es mío! La comida espacial, muchísimo mejor. ¡Tú huevo, folco! No, no de la comida espacial, que te digo yo, que no. ¡Folco no vamos a conseguir, no como huevo frito!